de abril, equipos políticos del Estado Mérida, equipos políticos estadales, equipos políticos municipales, los parroquiales, de manera que hemos transmitido algunas instrucciones, algunas órdenes para que la elección del día 14 de abril consiga toda la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos sus militantes, a los partidos aliados, a los compañeros de las distintas organizaciones políticas, del gran bolo patriótico, los movimientos sociales, para seguir acompañando la propuesta de patria del comandante Hugo Chávez, la propuesta que el comandante Chávez le hizo al país en el año 98 y que ha venido continuando a lo largo de todos estos tiempos. Y hacemos énfasis en esto, en el tema de la propuesta del comandante Chávez, porque a la derecha venezolana parece que está muy interesada en sacar al comandante Chávez del debate político. No, nosotros estamos aquí por el comandante Chávez, nosotros estamos aquí por el esfuerzo que él hizo. Nosotros estamos aquí porque el presidente le dio poder a un pueblo, porque el presidente fue capaz de hacer visible a los invisibilizados de siempre. El presidente fue capaz de ser la voz de aquellos que nunca tuvieron voz en ningún escenario. El presidente fue capaz de sacar y eliminar prácticamente de nuestro vocabulario la palabra excluidos, incluyendo a todos los venezolanos en los distintos programas, en las distintas obras, en las misiones, en todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos 14 años. Que desafortunadamente, pues, el pasado mes ocurrió la desaparición física, más la desaparición física, para nada, señores de la oposición, implica que nosotros dejamos a un lado el pensamiento, la obra de nuestro comandante, al contrario, nos obliga a levantar sus banderas, la bandera del socialismo, las banderas de la patria, la bandera de la soberanía, la bandera de la independencia, la bandera de la solidaridad, del acompañamiento, de la camaradería. Hacer de verdad la frase de todos somos Chávez, pues, cada día, cada mañana, nosotros debemos levantarnos y preguntarnos si verdaderamente estamos haciendo lo que haría el comandante Chávez. Ahora, nosotros estamos seguros que el día 14 de abril, el comandante Chávez, lo primero que haría sería levantarse en la mañana, tocarla a Diana Carabobo y dirigirse a votar por el compañero Nicolás Maduro. Bueno, eso es lo que debe hacer todo chavista. El día 14 de abril, levantarse bien temprano, ir a su centro de votación a votar por el candidato del comandante Chávez, que es el compañero Nicolás Maduro. De manera que obtengamos un triunfo contundente, un triunfo que, bueno, trascienda el momento político que se está viviendo.